Bueno, pues estamos aquí en un día lluvioso en una pista hermosa que es Ruedo Atlanta. Pista nueva para mí, pista nueva para Rubén. Nunca habíamos rodado aquí y en las prácticas tuvimos la oportunidad de conocerla. Una pista muy interesante, muy rápida. Y bueno, la final del campeonato IMSA. Gracias a Dios estamos aquí y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Mejoramos mucho de Austin aquí en Atlanta. Y vamos progresando. Yo creo que tenemos un año 2016 donde podamos seguramente pelear el campeonato. Y por mi parte, igual que Carlos, una pista muy interesante, rápida, con diferentes condiciones. Hemos estado un seco en lluvia, ahora está con el chipichipi. Pero bueno, deseándole suerte a mi compañero que creo que va a ser un gran trabajo. Después ya me pondré nervioso yo en mi turno. Y bueno, como dice él, creo que este año ha sido para aprendernos las pistas. Aprender acerca del auto, el acoplamiento con el equipo. Creo que con John hemos encontrado una buena mancuerna de forma de trabajo. Y en el 2016 creo que pinte mejor.